Este retrato de un posible testigo del secuestro de Dulce María a la vez ha revivido la esperanza de su familia y vecinos que dicen que esperan encontrarla sana y salva. Si no quiere meterse en problema, pues que deje a la niña donde sea y ya llama a la policía o tan siquiera a alguien que ve a la niña que lo reporte porque ya va a ser un mes que la niña desapareció. El rostro de quien las autoridades creen podría dar más información sobre el paradero de Dulce María está hasta en las redes sociales, dice. Es un retrato avalado nada más, no, la verdad no sé quién es ese señor. La pequeña de cinco años jugaba con su hermanito de tan solo tres años en este parque de Bridgestone, Nueva Jersey, mientras su madre estaba dentro de un auto a unos pies de distancia. Por eso las autoridades quieren ubicar a este testigo que describen como hispano, entre 30 y 35 años de edad, cinco pies y siete pulgadas de estatura, que usaba camiseta blanca, pantalones jeans azules y una gorra blanca y se encontraba en el parque en el momento del rapto, acompañado de otros dos menores de cinco años. Si es un testigo que vio cómo fue el secuestro, pues que se vaya con la policía y que diga la verdad porque, bueno, yo sé que la familia de la niña está mal. Las autoridades no lo consideran sospechoso de la desaparición de Dulce María, que fue vista por última vez el 16 de septiembre alrededor de las cinco de la tarde, cuando según las autoridades un hombre hispano la llamó hacia una furgoneta roja. La recompensa por información ya supera los 50 mil dólares, aunque no ha dado resultados, mientras el FBI ha contactado al padre de la pequeña que vive en México. Mañana se cumple un mes desde la desaparición de la pequeña Dulce María, por lo que su familia estará en el parque en donde la vieron por última vez rezando y esperando poder volverla a ver. En Bridgestone, Nueva Jersey, Fabiola Galindo, Univisión.